Venimos chapeando. Chapeando bajito, Bárbara Betancourt. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuentos. Soy Rainet Duarte, me sumo al análisis. Y Arlene Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando, chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuela. A enseñarte la verdad, para que nadie te confunda. Hola, buenísimos días. Estamos de vuelta, es martes y ya estamos chapeando esta mañana. Le doy el saludo a toda la audiencia de Radio Rebelde. Por supuesto a mi colega Rainier Duarte, buenos días. Buenos días, Arlene. Con Bárbara Betancourt estaremos en unos minutos solamente. En este diálogo intercambiando sobre un tema que quiero poner hoy. Sobre el tapete que es el tema de los boicotos. Se ha puesto de moda el boicot. Bueno, particularmente ahora que la estrategia es trasladar la política de odio hacia Cuba desde Miami hasta Europa. Todo lo que Cuba hace por salir adelante, todo lo que se hace por progresar, por devolvernos a la normalidad, está siendo objeto de persecución y boicot. Apenas se anunció, por ejemplo, el festival del premio de San Remo en Cuba, los odiadores han cambiado de orientación al ventilador de las difamaciones y se han lanzado contra el evento. Les quiero poner un fragmento de una directa de un grupo de, bueno, ellos se dicen influencers, hay que ver hasta dónde lo son realmente, que hablan de, bueno, cuando se anuncia que Cuba va a realizar el evento y quiénes son los organizadores, inmediatamente Manuel Milanes salió con estas expresiones que, bueno, después se une a un grupo de otros que están en las redes. Vamos a escuchar. Es la que organiza todo esto y para eso recibe fondos y para eso hace viajes y para eso le dan cursos y para eso hace contratos y para eso hay compañías que hacen publicidad y le tienen que pagar a Cuba. O sea, eso es billete que le va a entrar al régimen. Lo que estamos haciendo nosotros no es solamente cultural y político. Esto es económico. O sea, suspenderle a ellos un festival es darle donde les duele, que es en el bolsillo. Eso es importante, que la gente lo sepa. Vamos a darle entonces la entrada a Manuel Milanes. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo están? Hola. Qué bueno estar aquí con los mambices. Hay que afilar el machete porque hay una tropa dura ahí. Creo que una forma directa de hablar, no solamente a todos los artistas, es ir directamente al festival de San Remo. Es ese, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, nada más tiene 22 reviews. Nada más tiene 22 reviews. Como yo le digo, es un dulce. Yo creo que esto, yo creo que esto lo puede aguantar. Pero vamos a entrar al festival. Ahí es que le tenemos que dar. Donde ellos dicen me duele, ahí es que hay que darle. Exacto. Ya le enseñaron la costilla, ¿no? Como en el bolseo. Cuando tú le damos la costilla. Es como un rin de bolseo. Y tratemos de que entonces en Italia se hable de que le bajamos el review a San Remo. Y que esa sea una noticia. Y compártanlo con los influencers de farándula de Italia, de España, de toda Europa. Los cubanos le bajaron el review a San Remo en protesta porque van a hacer una versión de su festival en el régimen de Cuba. O sea, en Cuba donde hay un régimen donde no se habló de todas las protestas. Y se va a hablar ahora como si hubiera tanta tranquilidad y tanta felicidad como para recibir un festival internacional. Porque eso trae turismo, eso trae hoteles, eso trae dinero, eso trae transmisiones, eso trae todo. Bueno, Reynier, el boicot como moda ahora, ¿no? Sí, discúlpeme, el boicot como estrategia incluso económica. Mira, quien tenga dudas, quien en algún momento diga de que el discurso que se escucha a lo mejor desde los medios, desde el discurso oficial, desde el discurso político cubano, en relación con el bloqueo, en relación con la persecución financiera, en relación con la persecución económica contra Cuba, que es un lastre importante que nos deja avanzar mucho más económicamente, es un discurso vacío o es demagogia o es palabrería. Ahora, aquí tiene un ejemplo concreto, como Cuba está sometida a una fuerte persecución económica, financiera, política, incluso cultural, lo estamos viendo aquí, desde todos los frentes posibles. ¿Por qué? Bueno, Reyn, en este contexto, si nos vamos a situarnos en el contexto en que estamos, porque en medio de una pandemia y un bloqueo reforzado, como lo ha habido por el gobierno de los Estados Unidos, con más de 250 milas que refuerzan una ley de bloqueo muy dura, ya de por sí, no hay manera de explicar para estos tipos, para estos señores, para estos apátridas, cómo el país ha continuado funcionando, cómo el país ha logrado controlar la pandemia, cómo el país ha logrado tener cinco vacunas, cómo el país logró reabrir el turismo, volver a tratar de levantar su economía, incluso cómo el país ha estado organizando eventos culturales importantes para la nación, y no es solo el festival de San Remo, que el que se está atacando ahora, también se intentó atacar en su momento, hace unos meses atrás, la Bienal de La Habana, fue el primer objetivo, se le hizo una gran campaña internacional. Con todo le tiraron, con todo. Exacto, para que no se realizara la Bienal de La Habana, y ahí está, lleva meses realizándose la Bienal de La Habana con tremendo éxito, tanto nacional como internacional, el evento que se ha realizado. Entonces, vuelvo a insistir, este es un ejemplo más del acoso económico al cual se somete a Cuba para que no pueda salir adelante por ninguna vía. Pero bueno, este programa que es para desmontar fake news, yo quiero escuchar, antes de darle entrada a Babi, otro pequeño fragmento de esta misma directa colectiva, donde hablan de la, bueno, usar la mentira como instrumento, que eso ha sido una tradición. Vamos a escuchar, y enseguida estamos de vuelta con Babi ya al micrófono. Que a esas personas les logramos llevar el mensaje, no solo de que el festival es una complicidad con la dictadura, por todo lo que implica, sino que también están expuestos, por ejemplo, y Manuel, de eso tú sabes, a una fiebre porcina por alimentarse en Cuba, están expuestos a virus por entrar en Cuba, están expuestos a la sarna por entrar en Cuba. O sea, van a ser personas que se van a exponer, los que vayan allí a cantar, pues también van a exponerse a todo ese tipo de cosas. Y también hacerles ver a ellos que el rechazo de la comunidad cubana es grande con respecto a esta iniciativa que tiene la RAI junto con el régimen de Cuba. Ya vieron cómo los odiadores organizan la mentira, ¿no? No. Babi. Y como nos pone mal a lo que... Buenos días. Buenos días. Yo he estado escuchando, bueno, lo que he podido, ya todo el mundo sabe que ahora estoy, me falta el plumero nada más. Pero lo cierto es que, mira, yo siempre digo lo mismo, que si no fuera porque están definiendo, diseñando la política hacia Cuba y lo que ellos hacen es un componente importante, era para reírse. Esa mujer está describiendo un país que realmente no existe, un país donde las cosas que menciona se pueden dar puntualmente, son patologías que existen en cualquier parte del mundo, pero fiebre porcina. Sí, sí, que si comen puerco en Cuba van a coger fiebre porcina. Si comen puerco en Cuba, bueno, ahora uno no lo come no porque no haya, porque haya fiebre porcina, sino porque está bien caro y es bastante escaso, pero lo cierto es que, bueno, a partir de una falsedad construyen una noticia que la replican, que cuenta siempre con, a veces, el concurso muy entusiasta, incluso de los medios de prensa, de verdad, para decirle de alguna manera, para descalificar cómo les corresponde a esos que son de mentira y que solo fueron creados para hacer daño. Y ahí se montan en esta y en cualquier otra campaña. Recuerden que contra el turismo es permanente y hacen las encuestas estas online, donde todo el mundo en la privacidad de Internet dice lo que le parece, no ha estado jamás en Cuba y puede decir que en el hotel donde estaba había ratones o que salían cucarachas de debajo de los clósetes, pueden decir lo que se les ocurra con un irrespeto absoluto a la verdad. Es una campaña, además, que está centrada fundamentalmente en Europa ahora, están tratando de focalizar todo para romper el acuerdo de marco para la cooperación y el intercambio político, una campaña que está bien articulada, que para eso apelan a cualquier recurso, a cualquier persona, le creen obvian todo lo que exista de verdad y ponen a hablar a cualquiera que esté dispuesto a hablar mal de Cuba y hacer cualquier otro tipo de recurso. Es lamentable, pero es así. Ahora en Cuba, por suerte, hay una delegación de parlamentarios, europarlamentarios de la izquierda, del mismo bloque al que pertenece Emanu, que estuvo aquí en Cuba y que embulló seguramente a muchos de otros países que están conociendo la verdadera realidad de Cuba para de algún modo contrarrestar con su testimonio todo lo malo que dicen de esta isla. Yo estuve conversando con un eurodiputado griego y me decía hemos venido porque realmente yo creo que la izquierda en Europa no está haciendo lo que le toca en defensa de Cuba. Es verdad. Hablaba de que la agresión es brutal. Cómo no, pero además ya hemos visto cómo se construyen, cómo han ido articulándose con lo peor que hay en Estados Unidos y que actúa en contra de Cuba para que el bloqueo no cese, para que las medidas que los recrudecieron no se desmonten, para que incluso se rompan las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Cada vez que hay un atisbo de alguna medida que pueden ellos interpretar, fíjate, que pueden ellos interpretar como que van a ablandar la situación, que lo van a flexibilizar, ahí mismo plantan. Y bueno, ya sabemos que tienen algunos recursos que les permite presionar incluso a figuras gubernamentales en Estados Unidos. Incluso ahí hay un elemento sobre lo que estaba diciendo Bobby ahora. En este sonido que hemos escuchado, en estos dos fragmentos de sonido de la directa de este hombre, Manuel Milanes, que es un, se dice, influencer de las redes que vive en Miami, se habla de boicot cultural. Pero ayer el presidente de BioCuba Pharma, Eduardo Martínez, denunciaba uno más criminal todavía, que es el boicot financiero a la venta de vacunas cubanas que varios países están necesitados de importar. Y Eduardo, el presidente de BioCuba Pharma, primero decía, Cuba tiene en estos momentos cifras millonarias por cobrar de vacunas que ha exportado a otros países del mundo que no hemos podido cobrar ese dinero. Primero por la persecución financiera del bloqueo de los Estados Unidos, que los bancos no quieren operar con Cuba porque tienen miedo de que si operan con Cuba sean multados por las leyes del gobierno de los Estados Unidos. Y ese es el elemento de la extraterritorialidad del bloqueo cuando se habla de este tema, que el bloqueo sale de la frontera de los Estados Unidos a cubrir cualquier parte del mundo. Entonces, un banco que comercia con Cuba, que se atreva a hacer una transacción millonaria hacia Cuba, está expuesto a que el gobierno de los Estados Unidos lo sancione y le diga que no puede tener más ningún tipo de vínculo financiero con entidades norteamericanas. Pero no es solo eso, es que esto ha traído otra consecuencia para el sector biofarmacéutico en el país, que al no disponer de estos fondos millonarios, se atrasa el compromiso que tiene Cuba de pagar a proveedores de materias primas para poder producir medicamentos. Y esta es otra de las causas que tiene el país, que enfrenta el país en su cotidianidad. Aún cuando tenemos financiamiento propiamente obtenido por nuestros propios esfuerzos, con nuestras propias vacunas, con nuestros propios saberes, no podemos hacer uso de ellos, incluso nos afecta otras ramas de la producción de la biofarmacéutica. Y también está el tema de que teniendo dinero denunciaba Eduardo para comprar las materias primas, proveedores de materias primas dicen que no, que no le van a vender a Cuba porque también tienen miedo a ser sancionados. Eso es el bloqueo. Esto es el bloqueo, no es una abstracción como se pretende muchas veces hacer ver. ¿Va bien? Sí, un bloqueo que además pronto va a estar de cumpleaños, cumpliendo 60 años de aquella proclama presidencial que firmara John F. Kennedy. ¿Cuándo se oficializó? Cuando se oficializó. Porque ya es el bloqueo desde el primer día estuvo cuando no devolvieron los activos que tenía Cuba en bancos estadounidenses, cuando permitieron y recibieron a todos los personajes de la dictadura que se robaron el erario público. Es decir, ahí comenzó realmente el bloqueo que fue acompañando y recrudeciéndose y tomando cuerpo y tomando, digamos, forma en documentos al paso de cada una de las medidas que iba tomando la revolución. Esa proclama que antes de firmarla se ocupó de comprar una cierta cantidad de habanos, como le dicen ellos a nuestro tabaco, pensando que le iba a alcanzar y que con esa medida la revolución se vendría abajo, como dice Silvio en una de sus canciones. Y lo cierto es que, bueno, le ha salido el tiro por la culata. Nosotros lo hemos resistido, pero ellos se quedaron, como dice el cuento de Monterroso, ¿no? El dinosaurio sigue. Me desperté y el dinosaurio seguía. Me desperté y el dinosaurio estaba ahí. Bueno. Así que ellos han hecho de todo, pero aquí seguimos. Yo justamente conversaba de que había estado intercambiando con un eurodiputado griego, periodista que señalaba estos puntos que decía, pero cuando intercambiaba con él, estaba cerca César López, el saxofonista, nos saludamos y estaba intercambiando con un cubano residente en Tampa. Y yo le preguntaba al cubano residente en Tampa, ven acá, ¿y por qué Otavola dice que Tampa es el reducto comunista en los Estados Unidos? Esa respuesta la vamos a dejar para el jueves, porque lo que me interesa ahora es contar, no sé si ustedes recordarán un video que se puso en confilo, creo que se ha puesto en otras partes, de un acto que hubo en Tampa y que lo atacaron con un acto de repudio y era la exhibición de una película. Nada más porque iba contra el bloqueo. Este hombre se llama Vicente Amores, un hombre bastante joven, es de los grupos solidarios con cubo dentro de Tampa, más que solidario de los que quiere una política normal con su país de origen. Y así nos contó lo que pasó aquel día del acto de repudio que vimos todos a través de la televisión. Estos dos años de pandemia, va a llegar el momento en que tenemos que estudiar estos dos años de pandemia. Bueno, esperamos que sea dos años o tres, esperamos que nosotros podamos sobrevivir la pandemia. Estos dos años de pandemia ha significado un accidente igual para el mundo entero y también para la política entre Estados Unidos y Cuba, porque bueno, ha surgido todo este fenómeno de los influencers, todo este fenómeno que es derivado de las políticas de Trump, pero que ha tenido un escenario favorable en este, las personas en su casa, recluidas en su casa, escuchando programas en internet o... Ese programa se ha hecho, es decir, esa política agresiva, nociva, tóxica, tóxica, de odio. Ha tenido ahí un escenario que le ha permitido de cierta manera influir, avanzar en el oído de algunas personas. Y bueno, nosotros presentamos en Tampa una película entre muchos esfuerzos que se han hecho en la ciudad de Tampa por siempre. Una película que se llama Fremenis, que es una combinación de dos palabras, amigos enemigos, quiere decir amigos enemigos. Entonces presentamos esa película, que es una película bastante balanceada acerca del tema del embargo, la política es incluso crítica en algunos aspectos de ciertos problemas sociales que existen en Cuba, que tenemos problemas sociales, tenemos problemas sociales que tenemos que atender, que tenemos que mirar, que tenemos que gritar, hay cosas que criticar. En todas las sociedades. Igual nosotros aquí en Cuba tenemos problemas que tenemos que criticar. Pero el embargo, contra toda duda, es un asunto que afecta a la sociedad cubana vertical y horizontalmente. Y entonces la película es un poco que trata eso. Nosotros abogamos porque esa película se presentara en Tampa, en un lugar que se llama el Teatro de Tampa, que es un teatro icónico de 1906, 1907. Y cuando fuimos ahí, todo este elemento que ha surgido a partir de estos programas de los influencers, que nosotros, a esas personas yo les llamo agitadores, porque realmente esas personas no son personas que tienen posiciones políticas. Esas posiciones, esas personas lo que están haciendo es jugando un papel de agitadores. Son personas con las que no podemos dialogar. Es decir, no hay diálogo, no hay conversación. Cuando uno conversa con ellos, lo que empiezan a editar es consignas. Fanáticos. Fanáticos. No hay diálogo. Entonces, bueno, nosotros presentamos esa política y un grupo de esos agitadores fueron al teatro. Yo no tengo nada en contra de que personas planteen sus posiciones. Es decir, no hay ninguna persona, porque si vamos a presentar una película como Fremenis, hay personas que no estén de acuerdo con esa película. Ellos tienen todo el derecho del mundo para pararse delante del teatro y decir que no están de acuerdo con el mensaje que esa película exprese. Que no había razón, porque la película es bastante balanceada, pero bueno, si alguien quiere expresar una opinión, bueno, pero que la exprese. Pero estas personas, es por lo que le llamamos agitadores, porque esas personas no expresan solo sus gustos, sino que, por ejemplo, cuando yo estaba entrando al teatro para ver esa película, yo como, hay un, unos concejales de las ciudades de Tampa, personas del mundo político de Tampa, mandaron a sus hijos, le dijeron a sus hijos, vayan al teatro para que ustedes conozcan un poco de política internacional, entiendan un poco ese tema de Cuba. Bueno, esas personas fuera del teatro de Tampa no es que estaban protestando con la película, es que a esos niños, niños de 14, 15 años, 13 años, le estaban gritando asesino, dictador, una cosa irracional. Cuando yo entré al teatro, pues, igual tuvimos los mismos, los mismos gritos, yo ahí dije, muchas gracias, gracias, le agradezco mucho, porque tenemos que entender que tenemos que trascender esa, 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 esa proyección. cuando nosotros defendemos una relación normalizada entre Estados Unidos y Cuba, desde los Estados Unidos, esto no lo hacemos solo porque nosotros, en el caso mío, yo soy un cubano americano y ahí habían americanos, personas nacidas y criadas en los Estados Unidos que igual querían ir a ver esa película. Ellos tienen una proyección, vamos a decir, un poquito diferente que la mía. Yo soy cubano, es decir, yo quiero que Estados Unidos y Cuba puedan tener una relación normalizada, pero esto no solo nosotros lo hacemos en el interés de Cuba, en el interés de las cosas que pueden ser buenas para la población cubana. Esto es el interés de los Estados Unidos. Estados Unidos, como nación, merece tener una relación sensada, una relación de sentido común con Cuba. Bueno, esto es solo un fragmento de una conversación mucho más larga. Ustedes oían música de fondo porque fue en un lugar donde compartían estas personas. Me permití grabarles, le pedí grabar este testimonio porque realmente circuló bastante el video de la manera en que lo persiguieron y quienes aquí se rasgan la vestidura, como dice Reynier, por los actos de repudio que alguna vez se hacen contra los mercenarios, pues, ¿qué han dicho respecto a este asunto? Y bueno, Tampa, que les dejo el pedacito donde explica por qué en Tampa no ha podido calar el mensaje de odio de personajes como Taola y otros que durante esos años de pandemia se han convertido en guías espirituales de la contrarrevolución, ¿no? Muy rápido. Es un mecanismo de presión desde diferentes, de presión y de boycott desde diferentes frentes. Por una parte está el gobierno americano intentando presionar, intentando boycotear todo y por otra parte están estos influencers de los cuales están hablando estos promotores del odio, estas personas tóxicas que también buscan acentuar estas acciones de boycott y sobre todo de reforzamiento de las acciones anticubanas. Y cada vez que hablemos de actos de repudio pensemos en eso que se está haciendo contra cualquiera que quiere una relación normal con su país. ¿Va a ver? Sí, bueno, mira, yo quiero decir terminando un poquito arriba porque de la misma manera que los odiadores están cada vez más odiadores, también hay mucha más gente que se están ocurriendo a ellos en el sentido de que creció notablemente este año la solidaridad con Cuba a nivel popular en Estados Unidos que se dieron iniciativas que antes no se producían de una manera tan numerosa. Todas estas caravanas estos puentes de amor la visita al Vaticano cómo se articuló esta plataforma que se llama NEMO y que ahora está mucho más enfocada más allá del restablecimiento o de una relación familiar fluida entre un lado y otro están realmente enfocando también su denuncia a todo lo que conlleva una política de bloqueo y de hostilidad de Estados Unidos contra Cuba yo creo que este es un saldo favorable que no debemos dejar de mencionar. Y este muchacho Vicente Amor nos contaba que ellos están haciendo un movimiento para promover a un candidato contra la candidatura de Marcos Rubio en el Senado norteamericano a ver si por fin cambia la política porque dice él tenemos la obligación desde dentro de los Estados Unidos de acabar con esa política de odio. Señores, el viernes cumple 60 años la oficialización del bloqueo contra Cuba. Es todo lo que tenemos por hoy hasta el jueves próximo. Gracias Bavi, Reynier, buenos días, seguiremos chapeando. Cultura